Esperados. Cuando los médicos la inspeccionaron, no podían creerlo. En el oído de Xiomara Vázquez Chacón, una niña de solo 10 años, había más de 100 gusanos, multiplicándose hora tras hora. Le comencé a pasar el hisopo por dentro del oído, y cuando lo saco el hisopo me dejé con la sorpresa que había gusanos. La madre de Xiomara fue la primera en ver a estos extraños parásitos, salir del oído de su pequeña. Yo saqué como dos, tres gusanos, saqué vivitos que se movían. La pesadilla de esta niña comenzó el último domingo con el zumbido de una mosca. Me dice mamá, ha entrado una mosca, me dice mi oído, pero ha salido. Y en la tarde me dice mamá, vuelve a entrar otra mosca, pero no lo siento salir. Con un dolor de oído que no se le quitaba, fue llevada al hospital Roragliati, donde los médicos no salían de su asombro. Mamá ayuda, me saca por los gusanos, me duele demasiado. ¿Cuántos gusanos pudo ver? En maravidón, pues cuántos, más de 100 gusanos adentro del oído que se movían. Vino con perforación del tímpano y con estas larvas en el oído medio. Inclusive los doctores que tienen mi hija ya se sorprenden y llaman a un doctor, llaman a otro para que vean, miren nomás. Y me da pena que a mi hija le pase algo. Nada más le pido que me ayude. Preocupados por el estado de salud de Xiomara, sus padres acudieron a América Televisión para pedir una junta médica que evite que su hija pierda el oído. El doctor Eduardo Gotuso de la Universidad Cayetano Heredia les brindó consejos médicos. Pues usted imagínese que va perforando el oído y la chiquita puede quedar sorda. En el Révaliati aseguran que el tratamiento con glicerina líquida y unas gotas está dando resultados. Todos los días se ha extraído o espontáneamente han salido. Una nueva prueba arrojará en las próximas horas si los gusanos abandonaron por completo el oído de Xiomara.